Hola a todos, ¿cómo andan? En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del cambio climático. En primer lugar, me gustaría recordar la definición de clima. En meteorología, cuando hablamos de clima o climatología, nos referimos al estudio de las variables meteorológicas en periodos de años largos. Es decir, 10, 15, 30 o incluso 50 años de datos meteorológicos para definir en una región determinada el clima. Lo que se suele tomar son las variables principales, temperatura, precipitación, nubosidad, velocidad de dirección del viento. Y se definen los diferentes climas que uno ha estudiado ya en el colegio. ¿Qué sucede? En los últimos años, los diferentes estudios climáticos revelan que hay una modificación de estos sistemas climáticos en la mayoría de las regiones de la Tierra. Desde ahí se empieza a elaborar el concepto de cambio climático. Y lo que se empiezan a analizar es estas diferentes modificaciones y sobre todo, qué impacto traen. En primer lugar, lo que se empieza a detectar es un aumento de la temperatura media global de la Tierra desde 1950 en adelante. Haciendo un poco de historia, a partir de ese año, o a partir del periodo de 1950, mejor dicho, se da una de las grandes revoluciones industriales y el aumento de las grandes industrias y fábricas. Estas grandes fábricas e industrias empiezan a emitir cada vez más y de forma desmedida lo que se conoce como gases de efecto invernadero. Dentro de estos gases se encuentra el metano o el dióxido de carbono, que son los más conocidos. Y lo que producen estos gases es una retención de la energía que libera la Tierra, para que se entienda mejor. Durante el día, la Tierra se calienta a través de la radiación que nos llega al Sol. Y durante la noche, emite al espacio parte de la energía que recibió para calentarse, lo que se conoce como radiación de onda larga. ¿Qué sucede? La presencia de estos gases en la atmósfera evita que esta radiación que la Tierra esté emitiendo al espacio salga de la atmósfera y llegue al espacio. Es decir, o haciendo una analogía para que se entienda. En condiciones normales, es como si nosotros pusiéramos a calentar agua con una olla destapada. Ahora, con la presencia de gases de efecto invernadero, lo que nosotros podemos hacer es tapar esa olla. Y vamos a ver que el agua que tenemos dentro de la olla va a hervir mucho más rápido. Entonces, estos gases que funcionan como tapa, empiezan a calentar la Tierra. Y el aumento de la temperatura media global empieza a traer otros efectos secundarios. Que son los que más nos perjudican, además del aumento de la temperatura. Dentro de estos efectos encontramos un aumento en el nivel del mar, una disminución de los glaciares y del continente antártico. Un aumento en la ocurrencia de precipitaciones extremas, tanto en intensidad, cantidad de precipitación y sobre todo en la frecuencia de ocurrencia. Es decir, cada vez encontramos precipitaciones extremas más seguido. Lo mismo ocurre con las olas de calor o las olas de frío. Y lo más importante de entender de esto es que todos estos eventos, el aumento del nivel del mar, las olas de calor, olas de frío intensas, las precipitaciones extremas, impactan directamente en la población. Es por eso que es importante su estudio y sobre todo es importante tomar conciencia. Los gases de efecto invernadero se emiten tanto en las grandes industrias como en otras pequeñas actividades humanas como es, por ejemplo, el automóvil. De hecho, una de las grandes cosas que uno puede hacer para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático es evitar usar el auto cuando no es sustancialmente necesario. Una acción que uno podría tomar es, si uno vive cerca del trabajo y en vez de ir en auto puede ir caminando o puede ir en bicicleta o incluso en transporte público. El hecho de que no usemos el auto en ese momento es un pequeño aporte a esta idea de eliminar o disminuir el cambio climático teniendo en cuenta el impacto que genera. Espero que les haya gustado y les propongo que tomemos conciencia en el granito de arena que cada uno puede aportar en la mitigación del cambio climático. Y si buscan en internet hay varias fundaciones, varias instituciones que proponen diferentes formas para ayudar a mitigar el cambio climático. Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente video del Planetario. Gracias por ver el video.